Sufrí para alcanzarte y muchas noches llorí y ya me desesperí. Mi coro empezó a amar a ti querida, no puedo más dañar fin que te voy a alcanzar. Acuadrate aquella vez, aquella noche decimés, tú me decías con valor, me prometiste el amor, aquella hora ya pasó, un beso vine y yo te di, que es este beso que fue el mismo de no hacernos suspirar. Que es este beso que fue el mismo de no hacernos separar. Si tú sabes cuánto sofrí para alcanzarte y muchas noches llorí y ya me desesperí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!